Llevan todas las vacaciones saliendo, a la playa, al campo, a la piscina, han salido al cine, a los campamentos de verano, a montar en bici, a jugar con los amigos, a cenar con vosotros por ahí, a las fiestas del pueblo y algunos incluso hasta han salido del país. Pero ahora llega la hora de entrar y mientras abren la puerta que en el futuro les abrirá todas las demás, estaremos a su lado. Septiembre, Antena 3, volvemos con ellos al cole. Mochila 7, ¿y tú? ¿Qué llevas dentro? No deberías comer con las manos, es de mala educación. Nuevos cuetras flex, cereales vestidos de galleta, los cereales más bestias. Para todo aquel que sea demasiado pequeño, demasiado grande o demasiado lento, mueve esa máquina. Este es tu equipo, una pandilla de pelotas. ¡Entra por la banda a recatar, portero y dispara y gol, vaya crack! Y todos los cracks de la liga están en los cromos de colecciones este. ¡Madre mía, qué colección! ¡Este es nuestro fútbol! ¿Quién quiere Duwap? Yo quiero uno. Como a ti te gusta, esponjoso, con mucha leche y deliciosas pepitas de chocolate. Duwap de la Bella Yasso, la merienda más divertida. ¡Pero bueno! ¿Qué hacéis aquí con el día que haces? Venga, fuera. Ahora tienes tus chocapintes siempre en una ligera y crujiente barrita con una fina base de leche. Para que los disfrutes a tope, donde quieras. Barritas de cereales chocapícnes quick y golden grahams. Una nueva forma de libertad. ¡Ahora van ahí que cae a los campeones de la liga! ¡Coleccionalos! Reúne cuatro puntos, llévalos a tu diosco y consigue gratis un sobre con las fichas de la liga de Multicromo Sport. Brat Colección Dinamita. Demuestra que eres una chica atrevida y marca tu estilo personal. Tus Brat son pura dinamita. Súbete en nuestra moto y alucina a todos con tu pasión por la moda. Brat Colección Dinamita. ¡De Bantai! ¡Sí! ¿No creas que me pese un trago? ¡Sí, listo! ¡Pásate de sweet! ¡Vuelve al cole con tu wiki flauta! ¡Gratis en los estuches grandes! Ahora con Bojicao llegan los pickers y sus poderosas masterballs. ¡Tira! ¡Engancha! ¡Y gana todos los pickers de tus colegas! Bojicao, ¡engánchalos si puedes! Érase una vez un inquieto príncipe que nunca se quería ir a la cama. Hasta que un día su mamá, la reina, descubrió el jabón líquido Johnson's Baby Dulces Sueños. El baño caliente y el aroma a lavanda y manzanilla transportaron al príncipe a la tierra de los sueños. ¡Nuevo jabón líquido y loción Johnson's Baby Dulces Sueños! ¡Y vamos ganando la competición! ¡Cuando el cocodrero hizo la pasamontón! ¡Rápido, Coco! ¡Una solución! ¡Con Choco Crispy la leche se convierte en mágico chocolate! ¡Aquí ya fue notizada! ¡Vamos todas, qué pasada! ¡Con Choco Crispy ganará a jugar! ¡Mmm, Choco, Choco Crispy! ¡Colecciona los biciclips de los Simpsons! ¡Gratiza los paquetes de Kellogg's! ¡Mulan! ¡Eres un loco del cacao y te gusta el cereal! ¡Tenemos lo que te gusta, solo hay que destapar! A la leche y pulé cuando le vamos a añadir el cacao con cereal, que es la energía para ti. ¡Todos diferentes! ¡Somos mis amigos y siempre lo que nos gusta es tomar renovativas! ¡Pulé, va, te va, te va, te va! Johnson's Baby Dulces Sueños con Lavanda en baño caliente. Y el príncipe se fue a dormir. Nuevo jabón líquido, loción y champú, Johnson's Baby Dulces Sueños. ¡Cole, chicos! ¡Y con Orpilla! Vive un montón de aventuras con Aprendilunis. Los fascículos y cederróns de los loonies con los que aprenderás a contar, pintar, leer y cantar mientras juegas con tu ordenador. Aprendilunis. Primer cederrón y fascículos, solo 2.99. La superfamilia. Toma, una manzana. ¡Qué diferente! Llega Fruity, una deliciosa crema de frutas sin azúcar añadido. ¡Increíble! ¿Hay más mamá? Hay de melocotón, de fresa, de manzana, para el col. Nuevo Fruity, la fruta de bolsillo, de Hoover. Cada día, en algún lugar, un niño descubre que una Oreo se destapa, se chupa y se moja el leche. Oreo, Oreo, Oreo. Mejor un gato. ¿O un gato robot? Sí, en el futuro. ¿Y si burla? Eso no existe. Pues sí, porque ahora por cada menú infantil con Pepsi Boom que pidas en Pizza Hut, podrás llevarte uno de los miles de peluches, Doraemon. Además, podrás coleccionar sus figuritas. Pepsi Boom. ¡Sin cafeína! ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué rabia! ¿Desayunamos? ¿Truits cereales? ¿Son de chocolate? Son de super chocolate. ¡Truits cereales! La libertad sabe a chocolate. Con Danonino aprender es divertido. ¡P-D-O! ¡Policía! ¡D-D-D! ¡Dentista! ¡F-C! ¡Fumbolista! Ahora, además de tus Danonino Petit para beber, también encontrarás los imanes de las profesiones en el nuevo Pancelote de Danonino. ¡D-D-D! ¡Arriba, arriba! Únete al Club de las Wings para una vuelta al cole mágica. Descubre mochilas brillantes, fantásticos trolis y estuches muy coloridos. Deja que las hadas te acompañen. Si quieres ser el héroe de tu clase, la vuelta al cole es con las tortugas ninja. ¡Llévate las mochilas, trolis y estuches de tus héroes favoritos! ¡Ya mi intención! ¿Recuerdas todo lo que aprendiste de esta abeja? Compártelo con tus hijos mientras aprenden a amar la naturaleza. Primer fascículo y DVD por sólo 2,95. RDA. Chicos, ya está aquí la nueva película de Disney, Tarzan 2. Descubre cómo era la vida de Tarzan cuando no era niño. Tarzan 2 ya en DVD Disney. ¡Consíguelo ya! De las mujeres no se le va uno nunca. Yolanda está embarazada. Coñón, me estoy mareando. ¿Tú nunca estás de acuerdo? Ay, porque soy muy exigente. O exigente no sé, pero Jetta... Me gustó. ¿Gustarle? La tienes loca. ¿Tú te has hecho pruebas de ADN? ¿Y tú la dan a rana? A tortas con la vida. El martes a las 10 menos cuarto en Antena 3. ¡Llega Color Spray! ¡La forma más divertida de realizar fantásticos y coloridos dibujos! Con Color Spray pintar nunca había sido tan fácil. Coge el aerógrafo, elige entre las varias plantillas, aprieta el botón. ¡Mira qué guay! Haz también tus propias camisetas. ¡Color Spray de... Una noticia inesperada. Estoy embarazada. Reacciones adversas. Pues haber pensado en eso antes de acostarte con nadie. Un futuro incierto. Creí que estaríamos brutas para sí. Y demasiada responsabilidad. Necesito haberte dejado nada. Para alguien que debería estar jugando. Hace falta mucha voluntad para querer a alguien más de lo que te quieres a ti mismo. Sobre todo cuando no eres más que una niña. Buscas emociones fuertes, encuentralas en Club C. Pon en tu móvil lo más exclusivo. Juegos, imágenes, mentiras. Envía alta 5-115. Recuerda, alta 5-115. Para más su сколько. A. Bambu noche. A. E試 crumble. A... A. Es Kids. A ре YUF. A. 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 BMPI. A. A.